Volver a las mascarillas en exteriores es una medida gratis pero que nos puede salir muy cara porque ahonda en el descrédito de la política. Sánchez está todavía a tiempo de rectificar y de volverse a poner detrás de la evidencia científica. Esto es lo que dijo esta chica antes de estar en el gobierno. Y esto es lo que dice ahora cuando ella está en el gobierno. Es crucial desde este ministerio recordar e insistir en la importancia de llevar siempre una mascarilla a mano en estas fechas. Creo que sí hombre y además ella se sostiene que esto no es una idea de ella loca, no es una cosa que salga de la nada. Esto en toda Europa no se está haciendo en ningún país pero ya se verá, ya se verá como alguno se suma. Ahora que la tipa esta, al final está en el país que la merece. Pero fijaos lo que dice también sobre la nueva medida de autojustificación de bajas. Es decir, que te vayas a coger la baja en el trabajo y que lo autojustifiques tú. Que no tengas ni que ir al médico ni que nada. Que llames y que digas, oye, que no voy. Esto es lo que dice. Otra de las medidas que también vamos a plantear y que estamos estudiando es la autojustificación de las bajas de tres días. Para aquellos que tengan una enfermedad leve a los cuales les estamos diciendo, mira, no es necesario que vayas al médico y sin embargo les estamos de alguna manera obligando a que vayan ahora por un parte. Y esto es una medida que ya se ha tomado en muchos países, que ya es estructural de muchos países. Y que la tomamos aquí en España durante la pandemia con otros ordenamientos jurídicos. Pero sí que estamos estudiando, y además es una demanda de los profesionales, que tú puedas autojustificar una enfermedad leve durante los primeros tres días y no tengas que ir a burocratizar más todavía la atención primaria y a colapsar todavía más a nuestros médicos y médicas de atención primaria. ¿Por qué a veces insisten en que como ya se está haciendo en otros países? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es revolucionario y además ya lo están haciendo en otros países. Imaginaos, a partir de ahora el nuevo marco legal va a permitir a la gente que var gatitos con un soplete y además esto ya se está haciendo en otros países. Con el nuevo marco legal vamos a poder coger a pequeños críos de menos de dos kilos y tirarlos a las vías del tren. Y además esto ya se está haciendo en otros países. Con el nuevo marco legal usted podrá arrancar cabelleras con una cuchara libremente hasta un máximo de diez personas al día. Y además esto ya se está haciendo en otros países. Con el nuevo marco legal usted podrá... Prepararle el desayuno a sus nietos con un poco de cianura. Y además esto ya se está haciendo en otros países. ¿Me ponéis una muy loca de estas en los comentarios? Básicamente lo que va a conseguir esta chica, que es muy lista, ella es súper lista, darle libertad a la gente para que vaya tres días para casa sin tener que ir al médico que diga pues sí, debería estar en casa porque te estás muriendo o cualquier movida. Y no, a ver, todo sea por ir en contra del negocio, de la empresa, de quien le da trabajo a esos trabajadores. Pero bueno, que le den por culo a las empresas, que para eso son todos ricos, ¿eh? Todos y que paguen, que paguen y que paguen y que se vaya para casa quien quiera. Que ella me piro, que tengo... ¿Qué es lo que tienes? Tengo gramos en el lano, ¿vale? Y me voy tres días. Y se acabó. Eso es lo que va a conseguir, por una parte. Y dará herramientas también a los jefes para coaccionar de muchas maneras, para aprovecharse también de que la baja la puede proporcionar el propio trabajador sin tener que ir al médico. El que puedas... Oye, pues sácate los tres días y ven a media jornada, por lo que sea. O sea, que son todos síntomas de torpeza. Son todos síntomas de quiero echar el país abajo muy rápido y me quiero imaginar cómo. Vamos a lanzar movidas así locas. Y entonces van saliendo de estas, como de las que estuvimos teniendo hasta ahora. Y es todo así, todo. Y a cada cual más loco, ¿sabes? Pues increíble. Y después nos enteramos de que esta tipa rechaza financiar un fármaco efectivo contra el cáncer. Porque dice que es muy caro. Es muy caro. Ella dice que es caro. ¡No cobres! ¡No cobres sueldo! Y financia para algunos, aunque llegue, no sé, para 15 o así o 10. Porque el hecho de que tú, haciendo lo que haces, te cobres la pasta que cobras, no puedes estar dejando de lado a gente que necesita este tratamiento y no lo está teniendo. Pero estamos mal en la cabeza. Esta gente no puede tener sueldo. Esta gente no puede estar ahí. Estamos mal como país. ¡Está mal! ¡Todo! Los fondos de la sanidad pública congelados. Y esta tipa, cobrando pasta mientras estaba de baja. ¡Anda! Y esta tipa, la ministra, tiene que devolver 13.000 euros por haber cobrado como parlamentaria con dedicación exclusiva mientras estaba de baja laboral. 13.000 pavos. Tú. Y rechazas financiar tratamientos para gente con cáncer. Yo creo que desisto. Ya, ya, no, de verdad, no, en serio, ya, ya está, ya, ya. No, de verdad, está bien. Si queréis algo de esto, tenéis el código de descuentos, os dejo el enlace abajo. Se acabó, tío, se acabó. No, no, de verdad, en serio, se acabó. No, no, de verdad, está bien. Ya está. Bueno, voy a grabar algo aquí. Voy a grabar conduciendo, voy a grabar de paseo, voy a grabar de rutitas, porque me estresa la política. Me estresan, me estresan esos hijos de la gran p***. No pasa nada, yo estoy en paz, yo estoy bien, no ocurre nada malo, pero me voy a dar un paseo. Y voy a grabar cositas. Gracias. 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 Gracias.